Hola que tal gente bonita, el día de hoy les traigo una partida que jugamos anoche y nos fue espectacular con muchas kills El problema es que cuando fui a ver la partida como había quedado me di cuenta que solamente grabó el audio Entonces yo dije no, pero no, no puede ser Yo le dije a mis amigos con los que jugamos esa partida que yo la iba a subir Dije no, 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 yo tengo que ver la repetición y con la repetición y el audio puedo recrear la partida Que trucazo, ¿no? Espero que les guste, es una forma digamos diferente de ver la partida, pero aquí está Y ya me he matado, ya me he pegado a la escopeta ¿Escopeta? ¿Ay papito, qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Saltó como perra? ¿Saltó como perra? ¿Qué te pasó? El arma de máquina va a dar que... ¡Mita madre! Tengo 4 esplaz, tengo 4 esplaz, venga, 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 junto, 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 junto Venga, 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 venga La maquina va a agarrar nomas Viene uno, viene uno, viene uno, por aca Bueno, bueno, voy a comprar algo Aquí hay uno, aquí hay uno Si, si, vamos por el que atropella Pero no se como que hará algo, ¿no? 34, muerto, muerto, muerto No, iban por la tarjeta A ver Ah, no tengo más balas Como le quito 100, LOL No, no, no estoy Lo más de chévere, acá con la pistola Para atrás, dale el carro Le quite una barbaridad a ese tipo Le desinstala el juego Buena Alguien me disparó de atrás Vamos por usted, compa Eh, chicos, chicos, chicos Ah, no, están bien, están bien Ya, ya, ya tengo, ya tengo Alguien me disparó de atrás, pero no veo quién es Ay, ay Si, lo escucho, lo escucho Voy, 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 voy ¿Están me disparando? Voy, voy, voy ¿Están me disparando por acá? No le veo Veo Creo que está en el techo Sí, creo que lo vi Creo que está en el techo Sí, 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 sí... No está aquí, sí, está aquí No ahí pegó Hay otro Hay otro Sí 50, 50, 100, 100, le pegué 100 28 en blanco Sí, le pegué 100 yo 28 en blanco, eh, pues pendejo Se te cura Tiro al agua Voy con ustedes 21 guay 2, 2, 3, 4 2, 3, 4 Fuerte una Me voy Le rompí ahí 35 35 Llevatase frescos Viene, viene No Aquí hay uno, aquí uno en el techo No, no, me remata, me remata Hay otro acá, hay otro acá Hay otro detrás de ustedes, ahí Ay, ¿por qué hay tanta gente? Acá hay dos ahí, hay uno detrás de otro detrás Vete, 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 vete Largation, largation de ahí ¿Quién otro? Yo sé, yo sé, vete, 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 vete Yo me estoy deteniendo Ahí tienes un gordo a tu izquierda En el piso Espérame, espérame Tienes un gordo a tu izquierda en el piso Ya no Yo ya me fugié, me fugié Ahí tienes cura, ahí tienes cura Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate por la tarjeta de este muchacho Cúrate, cúrate de eso Échate todo eso ¿Dónde está la casa remolque? Hay un gordo En el piso ¿Dónde está la tarjeta de este muchacho? Déjala bien Voy a ir al niño este para que nos ayude, ¿vale? Al niño Al niño ¿Es un niño? ¿Es un señor? Es un señor, ya que se va, amor ¿No escuchaste? Como tiene el nombre de tesoro Viene, viene aquí, está craqueado, está craqueado Dile teso Teso, teso Cuidado Bien, buena Buenísima Cuidado 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 con el de la atropellación Atrás hay otro Apata 29, güey, 29 Está blanco, está blanco Dale, dale, dale Qué cof*** Un fusil Eso, eso Bien, buenísimo Buenísimo Te sobran menes para Macabro O algo ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra rata que va a derrubar aquí? Macabro, Macabro ¿Dónde está? Espérame, espérame, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, le falta uno Tranquilo, tranquilo Te curate, mira ¿Dónde está la rata que ha estado aquí? Eh, pero ya tesoro tiene uno Se está peleando Pásale a la escopeta que tiene cuatro, amor Son dos, son dos, son dos, son dos por allá Son dos por allá Este otro gordo es eso ¿Y tu tarjeta ya la tenemos? Eh, sí, él me la ha recogido Agosto, solo la ha recogido Ah, sí Me toca recoger la de él otra vez Ven, 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 Macabro Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento Dios mío No, espérame Eso ya no es pueblito Eso es campo de batalla Sí, 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 me ayuda, me ayuda Sí, déjame el loot que es El que murió ahí Ya no, él está lootando primero No, estoy saltando el loot Ahí está ¿Qué tal? Ten cuidado que se disparan Ten cuidado Que no sube Como acabo Oh listo, esto lo vamos a cabo Si dale 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 No dale dale Esta una puta barra esa Miren la otra Miren la otra por aca Esta por aqui, esta por aqui agachada Esta por ahi, esta por ahi No esta arriba del Ah se trepó, es trepadora Esco de perra Si tontira, tontira Si tontira, tontira, tontira Esta aqui Perra Eso Ay Que se hizo macabro Que se hizo Ah vale, jalo ve Ven rápido, para revivirlo y por la tarjeta de De tesoro De chile Aja, asi se llama chile Como? El chile? Chile Chino Uh Espesar Resperan Resperan Ya ves con paleno Que le iban a hacer Momentores a nuevo Llego a dos, eso que estuve muerta Ah no tenemos la Ah vale, yo se ha cerrado Las tarjetas Las tarjetas El savo Harta madre, harta ladrillo Espérate, espérate, espérate Juntos, juntos, juntos Esperen, esperen, no se vayan arrebatados Cámense por favor, cámense por favor Ustedes son los que están yendo por allá, los alcanzan Venga, hay que coger una altura por acá Aquí, hola mierda, me lo dieron, están acá en la zona, en la zona, en la zona, vienen aquí 27, 40, 27 o 40 Pero que mierda, me crackearon Ven, ven, yo tengo bombona, ven, ¿dónde está, macabro, macabro, joder, ven, ven, ven ¿Dónde está, macabro, macabro? Me estoy curando, espera, espera Ahí está, ahí te dejo la bombona, ahí está, mira Ahí está, júrate ahí Júrate ahí, pega Acá están por aquí 27, le di, está como por aquí, por este lado Ahí le di, bien, bien, bien Me, me, le voy, es que ya tengo Tengo bombona Muerto, muerto Cuidado, cuidado que vienen acá Vienen de frente, vienen de frente Otro, otro Tumbe otro, tumbe otro Pero los que son jugadores vienen acá Hay uno detrás del árbol, hay uno aquí detrás del árbol Sí, esos son los que estaba pelando Le vi el del sniper, hay otro acá En el otro árbol Voy a rematar, voy a rematar esto ¿Ahí murieron? Eh, tesoro, ¿dónde está, dónde está tesoro? 28, uno Estamos curando Ah, vale, vale, júrate, júrate ¿Aquí están atrás de este árbol? Sí, 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 y el otro, el que está más atrás también está ahí Me dan, me dan ¿Dónde están? Ahí está, 43 a este, 43 y 227 El azul Eh, tesoro, ven para acá Voy a tirar bombonas Voy a tirar bombonas Venga, venga, venga ¿Están conmigo? Sí Cuidado que están aquí, eh Van a dar la vuelta Acá, acá, acá Tienen la vuelta, por acá Por acá, por acá Dienen la vuelta Sí, tranquilo, todo, todo Ahí está, la roja Aquí está, otra, otra Aquí está, otra, otra 28, 2, 3, 28 Son un grupo de gatas Ok, están dando, no, 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 tenemos que subir, tenemos que subir Ya no tengo más bombonas Vámonos al arbusto donde estaban ellos Vámonos al arbusto donde estaban ellos No, aquí están, aquí están Al arbusto, acá, acá, acá Sí, es cierto, sí, es cierto Vamos allá, vamos ahí Ve aquí, aquí el loot Uy Uy Uy, Dios mío Voy dando la vuelta Le voy dando la vuelta para... Uy Qué rico Ay, el fusil que yo quería Ahora sí Que esparen aquí Ganen guay 28, muertes 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 uno, muertes uno, muertes uno Excelente Espérate, espérate Tesoro, tesoro No te vayas, no te vayas No, 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 no La fortaleza es así juntos Venga, venga, no te vayas solo Quédémonos acá, quédémonos acá Está aquí, atrás del árbol, atrás del árbol, ese Excelente ¿Quién falta? Voy a llegar a este que está aquí, voy a llegar a este que está aquí No lo voy a, no lo voy a, no lo voy a Cuidado, creo que te están... Ah, tú eres el del... No, macabros Dijimos que juntos ¿Por qué te vas solo? Se murió, se murió ¿Sí? Se va a morir Hay otro, ven, trata de venir pa' acá pa' el pajar Ven, ven, ven No, se fue, la barraca No, se separe, no se separe No, 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 no Venga, ásete, ásete Avísame, avísame, avísame Acá está, acá está, acá está La va atrás del árbol Sí, sí, la mataron, la mataron Buena Ayúdame Sí, esa era la que me mató Aguanta, aguanta, aguanta Arriba el árbol Arriba el árbol, madre Arriba el árbol Arriba el árbol, que estuvo arriba Tómbalo, 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 tómbalo Ahí sí, ese, arriba Es el último, es el último, es el último Tómbalo, tómbalo Buena Buenísima Buenísima Buena, buena chicos Y aquí como dato final Les dejo las kills que se hizo Pedro Por Dios 14 kills Y nada gente Espero les haya gustado la partidita Un besito Chao Buenísima